Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Habría aproximadamente 170 puntos de búsqueda en Irapuato, donde hasta lo que va del año se han rescatado 18 cuerpos de víctimas de homicidio en seis fosas clandestinas. Tres de estas localizadas por familias del colectivo Hasta Encontrarte. Y es que a causa de la falta de personal, la Comisión Estatal de Búsqueda que encabeza Héctor Díaz Esquerra, a más de un año y medio de operar, no se da abasto, lo que ha motivado a las madres, hermanas, hijas y esposas a salir a las búsquedas independientes. Integrantes de este colectivo precisaron que durante más de un mes, el comisionado de búsqueda prescindió de la participación del colectivo, pues se centraron en las búsquedas individualizadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato arrancó una campaña intensiva de vacunación contra la COVID-19 para aquellos que no han recibido ninguna dosis o quieren completar sus esquemas. Así se informó a través de un comunicado en el que el IMSS exhorta a los guanajuatenses acudir a las distintas clínicas para recibir las dosis anti-COVID. La Secretaría del Bienestar, Delegación Guanajuato, abrió el período de registro para personas que ya cumplieron 65 años y puedan recibir la pensión del bienestar. Este registro estará disponible a partir de hoy, lunes 18 y hasta el 30 de abril. Lo anterior lo informó el delegado Mauricio Hernández Núñez. Externó que son 25.000 personas a las que se espera que se inscriban en esta etapa para llegar a poco más de 550.000 adultos mayores inscritos a la pensión del bienestar. Continúen pendientes de toda nuestra información y contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde vean la información que les prepara Pani Jaramillo.